Señor los bendiga en todo, que les dé sabiduría y gracias por este también momento y la forma en el cual pues se están agasajando al Magisterio de Paz. Muchísimas gracias y a mis compañeros, mi equipo de trabajo, mil gracias también y los quiero. Gracias. Bueno, pues mis compañeros de allá van a tener una salida el día miércoles, según planificación, vamos a ayudar en algo ahí. Gracias.